Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría recaído en el proyecto de ley por el que se crea la Universidad Nacional de Río Tercero. Se cierra la votación, por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Son 155 afirmativos, 58 negativos, 0 son las abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado. Abrimos el segundo bloque de Redacción Abierta hablando sobre esto que ocurría primero en la Cámara de Diputados, que era lo que veíamos ahí, la media sanción de la aprobación de cinco nuevas universidades y una de ellas es la que está en nuestra provincia, la de Río Tercero, que después, proyecto que después fue refrendado casi por el Pleno del Senado Nacional el día 28 de septiembre. Gabriela Brouwer de Coni es una de las impulsoras de este proyecto, lo presentaste en el año 2022 y bueno, finalmente Río Tercero tiene su universidad. ¿Cómo andamos, Gabriela? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, imagino como se dice en el barrio, chochos. Uy, sí, la verdad que es una felicidad terrible, tremenda. No se puede explicar la alegría que, bueno, tengo a nivel personal, pero la comunidad de Río Tercero. Y también debo decirte que todas las localidades cercanas ha sido realmente una noticia que ha generado no solamente alegría, esperanzas, expectativas. Había recibido muchísimos comentarios de abuelos, abuelas, padres, madres, diciéndome que estaban agradecidos porque ahora podían pensar en que sus hijos podían tener una oportunidad para estudiar, que antes ni siquiera podían ilusionarse con eso. Ya la tenemos en Córdoba, bueno, obviamente, está la más vieja de las universidades, acá en Córdoba, de la que somos parte, los SRT, está la de Villa María, está la de Río Cuarto. Más allá de la UTN, no se enojen la gente de la UTN, pero digo, las universidades nacionales, vamos a tener la de Río Tercero. Me quiero volver a la fundamentación y un poco a tu discurso en la Cámara de Diputados que hablaba de una reparación para Río Tercero. ¿Por qué era tan importante y por qué se metía el tema de la reparación por parte del Estado después del atentado de 1995? Sí, nosotros el 3 de noviembre de 1995, el Estado Nacional nos hizo explotar la ciudad. La verdad que, bueno, hubo 7 personas muertas, muchísimos heridos y toda una herida, que ya casi vamos a cumplir 28 años, que no se sana. Entonces, y siempre esperamos una reparación realmente del Estado. Y lo que hemos tenido en estos años es todo lo contrario. Siempre ocultarnos, ¿cierto?, invisibilizarnos, nunca tener un gesto de pedirnos perdón, de reconocer lo que había pasado. Entonces, era una gran lucha, una lucha de manifestaciones, de muchísimas personas que siempre reclamaban por esto, marchas. Obviamente, personas involucradas en un proceso penal, que tuvimos una mujer que fue muy valiente. Yo la rescaté mi mensaje porque realmente yo siento un enorme honor de ella y un ejemplo de gran luchadora porque se enfrentó al poder. Y ella logró descubrir la verdad, que lo que nos había pasado no era ningún accidente, como nos querían hacer creer, por negligencia de los operarios de fábrica militar, sino que realmente fue algo diseñado, organizado, por funcionarios del propio Estado Nacional. Y, bueno, entonces tenía una carga emocional ese proyecto porque, aparte, si bien era un proyecto que yo tenía mi autoría, en realidad llevaba todo el reclamo de toda una comunidad. O sea, era una construcción colectiva porque yo creo que no debe haber una persona que no esté contenta. O sea, ha sido una decisión en donde el 100% de la población, creo, la ha aceptado enormemente con felicidad. Y, bueno, eso obviamente trae una connotación distinta, un sentimiento muy profundo. Y, bueno, yo decía, aquí estamos cumpliendo los políticos y la política es la función esencial, que es la transformación de la realidad, la transformación de vida de la gente. Porque yo soy una convencida que a través de la educación es la forma de generar oportunidades en las personas. Bien lo decías. Bueno, hay conformidad por parte de ustedes, de Río Tercero. Hay mucha alegría de los pueblos aledaños y eso tiene que ver con una oportunidad que se va a generar en el lugar. En un momento en donde es interesante también reafirmar el derecho a la educación cuando se está hablando, en el medio de un proceso electoral en donde, bueno, algunas de las opciones electorales plantean la cuestión educativa. Entonces, bueno, habrá más que nunca hablar de la educación pública y de calidad y que se sigue extendiendo. Y también te quería preguntar cómo vienen los plazos con la universidad. Porque seguramente ya le encarará el próximo gobierno, sea el oficialismo que continúe, sea un gobierno de oposición. Pero, digamos, esto ya es ley y tiene plazos, ¿no? Sí, primero decirte que yo soy de origen radical, soy radical pura y nosotros somos pioneros en todo lo que es la defensa de la educación. Por ende, nuestra lucha es inclaudicable a favor de la educación. Segundo, en cuanto al proceso, bueno, ahora viene un proceso legal que es la promulgación de la ley y después el Ministerio de Educación de la Nación debe designar un rector organizador. Que se llama, que es el que tiene que trabajar en el estatuto de la universidad y en un proyecto institucional. Que obviamente en ese proyecto se tiene que analizar cuáles son las carreras, empezar a planificar toda la currícula y demás. Todo va a empezar de a poquito, ¿no? Y se va a ir paso a paso. Pero lo importante y lo fundamental es que ya tenemos la ley. Que ya tenemos, digamos, el paso fundamental, la piedra fundacional, en donde ya todo para adelante va a ser un diseño del equipo que empiece a encarar la creación de la universidad. La creatividad, el trabajo, obviamente que va a estar acorde también al presupuesto que vamos a tener que debatir en el Congreso. Si ya teniendo la ley, ya se puede empezar a debatir el presupuesto que va a tener este proyecto, ya en este mismo presupuesto. Bueno, empieza todo un trabajo interesante para adelante. El proyecto, Gabriela, ya se viene gestando en esto que decías, bueno, a más del proyecto de ley, digo, el proyecto de la concreción de la universidad. Por lo menos hay algunos bosquejos, imagino, de gente que viene laburando en Río Tercero hace mucho. ¿Ya se está gestando algo de eso? Por esto que decías de que se tiene que designar un rector organizador. Bien, nosotros lo que esperábamos era la ley, porque si no teníamos ley, no podíamos generarnos una ilusión y empezar a trabajar en algo que no lo teníamos definido. Nos costó la ley. Entonces, ahora ya sí, empezamos a pensar, hay, por ejemplo, ya privados están hablando de donar terreno, se están planteando algunas, bueno, algunas iniciativas que te empiezan a acercar. Obviamente no hay nada formal todavía, pero se empieza a hablar de estos temas. Como también hay ideas que se tienen en la ciudad y con el equipo de que nosotros no podemos hacer una universidad que sea competitiva con las que ya existen. Tenemos que hacer algo complementario. Y allí sí, en el proyecto de factibilidad que se presentó junto al proyecto de ley, hablamos de que teníamos que tener en cuenta las áreas de vacancia del Consejo para la Educación Superior y todo lo que esté relacionado al perfil económico y social de Río Tercero y la zona. Entonces... No tengo más tiempo, Gabriela, pero la verdad, bueno, sí, es una notición enorme y muy linda. Y bueno, seguramente vamos a seguir este proceso como medio público universitario de lo que vaya pasando o con cada pasito que se vaya dando con la Universidad de Río Tercero. Perfecto, yo te agradezco muchísimo que esto lo hayan tomado también con mucha alegría porque es la cuarta universidad de la provincia de Córdoba. Totalmente. Más posibilidades en este caso para Río Tercero y para toda su zona. Nos vemos a la última pausa en Redacción Abierta y ya venimos con el cierre. Gracias. 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 Gracias.